Desde pequeñas se nos enseñó que lo que nos quedaba bien era el rosado, las muñecas, jugar a la mamá y dejarles el trabajo duro a otros. Te queda bien vestirte como quieras aunque te miren raro y tengas que morirte de la risa. Cambiar las muñecas por una bici y demostrar que la fuerza no tiene género ni mucho menos edad. Que la minifalda y el escote son para enamorarte de ti. Que ser tú es lo más importante y que las etiquetas son sólo para la ropa. Que puedes ser mamá, empresaria, profesional, deportista y líder para inspirar a todas las que te siguen. Te queda bien ser lo que te gusta y hablar por otros. Te queda bien romper los esquemas. Te queda bien volver a empezar. Te queda bien decidir por todos. Te queda bien tener tu propio estilo. Te queda bien equivocarte. Pereira Plaza. Te queda bien ser tú. Pereira Plaza. Te queda bien ser tú. Te queda bien ser tú. Te queda bienower. Te queda bienuję. Gracias.